Lo que todos esperábamos, Gran Pre-Prom, Colegio República Dominicana, celebrando el Black and White, como nunca lo habías vivido, con el mejor performance, un show electrónico, Tato Barrera, con su percusión en vivo, y el Line Up, a cargo del DJ Julián Mixer, reconocido por los mejores espectáculos dentro y fuera del país, Lugar, Nazar, kilómetro 4.5, vía La Calera, 31 de Julio, desde las 7 de la noche, Info Line, 313-435-9192, o 320-224-7505, Organiza, VN Productions, vístete de blanco y negro. Organiza, VN Productions